¿No les parece, sí, muy parecido ese pensamiento de los saduceos con muchas corrientes también hoy en día? Porque mire, ellos creían que el alma moría y hasta ahí, hasta ahí llegaba. Entonces no tenían esa esperanza de una vida futura, de un reino eterno al lado del Padre o en el infierno. Entonces es como ese mensaje que hoy en día también se escucha mucho, donde unos llegan a creer esto y ellos como creían que Dios les premiaba en vida, por eso se sentían ellos orgullosos y bendecidos, porque tenían plata, porque tenían poder, porque podían gozar de muchos privilegios que otros no tenían. Y entonces eso como que también era su mensaje y como dice también la escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos. Era como el sentir el pensamiento de ellos y de todos los que seguían esta corriente. Y hay algo que me parece muy curioso y como la forma como el Espíritu Santo llenó al apóstol Pablo, sabiendo que tenían como tantas diferencias entre los fariseos y los saduceos, cuando él es apresado y tiene que hacer defensa delante del Sanedrín, él dice lo siguiente en Hechos 23.6, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y esto de una vez causó un impacto entre estos dos grupos que también se habían unido en contra del apóstol Pablo. Entonces esa mención de la resurrección también como que provocó una disputa entre los fariseos y los saduceos y se dividieron en esa asamblea causando pues un gran vocerío. Todos sabemos el relato y hasta el punto que el comandante romano tiene que entrar a proceder ahí y salvar del arresto al apóstol Pablo en medio de toda esta gente. Pero es eso, no esas diferencias tan marcadas y como ellos en su teología, en su conocimiento de lo que creían ellos que estaban en lo correcto, aunque tenían cosas muy buenas y cosas correctas, también hay que decirlo, pero también tenían una falsa, digamos, fe, porque no estaba centrada en el Dios vivo y verdadero y pues ellos lo que hicieron fue rechazar al Mesías abiertamente.